Y llegó la niña de tus ojos Dalia Aguila y sus ojitos hechiceros Te causaste mucho dolor a mi corazón Con tus engaños, tus juramentos Fueron mentiras, que tonta, todos me los creía Como hiciste mi familia, mi padre, mi madre, te presenté Y aunque no estuviera de acuerdo, yo seguía a tu lado Ay, 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 llorando está mi corazón Ay, 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 tan solo por tu traición Mi amor, no entregaré jamás Solo y solita me quedaré Que viva la soltería Y que vive el amor, pero lejos de ti Mi amor, no entregaré jamás Solo y solita me quedaré Que viva la soltería Y que vive el amor, pero lejos de ti Y así lo baila Y así lo goza Toda mi gente De mi querido Perú Así, así, así Zapatillas, Zayro Siempre va conmigo Óyeme, Néstor Te causaste mucho dolor a mi corazón Con tus engaños, tus juramentos Fueron mentiras, que tonta, todos me los creía Conociste a mi familia, mi padre, mi madre, te presenté Y aunque no estuviera de acuerdo Yo seguía a tu lado Ay, 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 ay Llorando está mi corazón Ay, 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 ay Tan solo por tu traición Mi amor, no entregaré jamás Solo y solita me quedaré Que viva la soltería Y que vive el amor, pero lejos de ti Mi amor, no entregaré jamás Solo y solita me quedaré Que viva la soltería Y que vive el amor, pero lejos de ti Tomando, bailando, me quedo yo Me traicionaste, te fuiste y ya Salud, por él y por su nuevo amor Amargo, licor, calme este dolor Tomando, bailando, me quedo yo Me traicionaste, te fuiste y ya Salud, por él y por su nuevo amor Amargo, licor, calme este dolor Tomando, bailando, me quedo yo Me traicionaste, te fuiste y ya Salud, por él y por su nuevo amor Amargo, licor, calme este dolor Tomando, bailando, me quedo yo Me traicionaste, te fuiste y ya Salud, por él y por su nuevo amor Amargo, licor, calme este dolor En mi hora Yoman se estudió ¡Suscríbete al canal! Amargo, licor, calme este dolor